Hay algo en él que no es igual, pues era un bruto desgarbado y un patán y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él Me mira a mí, no hay nadie más y me ha rozado la pezuña sin temblar No puede ser, mira hacia aquí y juraría que la he visto sonreír Es una magia extraña, yo jamás pensé que iba a ocurrir No es el que yo soñaba, pero hay algo nuevo que le empiezo a descubrir ¿Qué pasa allí? Los dos por fin Un par feliz Que sí, que sí A comenzar la primavera en el jardín Diría yo que hay que aguardar Y hay que insistir, porque el milagro que esperamos va a ocurrir Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir ¿Cuál? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir ¿Qué es lo que pasa mamá? Te lo diré cuando seas mayor